de la región en las últimas 24 horas se trata de una mujer de 57 años y un hombre de 88 los contagios descienden pero también la presión hospitalaria de la región el 85% de los ingresados en UCI en la región no están vacunados actualmente hay 14 hospitalizados todos con edades entre 19 y 76 años en planta los ingresados son 124 82 no tienen la pauta completa un trabajador sufre una descarga eléctrica en el centro comercial san diego de lorca se trata de un hombre de 49 años los sanitarios tuvieron que atenderlo in situ enseguida les contamos más en septiembre comienzan una serie de exposiciones de pintura escultura y fotografía en lorca se llevarán a cabo en diferentes lugares emblemáticos del municipio una de ellas conmemorará a manuel muñoz barberán fallecen dos personas por kobe en la región en las últimas 24 horas buenas noches se trata de una mujer de 57 años y un hombre de 88 los contagios eso sí descienden hoy son 338 nuevos positivos de los cuales 19 corresponden a lorca 9 al ama de murcia 7 a totana 5 a águilas y 4 a mazarrón ojo porque ya son 1658 las personas que han perdido la vida por kobe en la región desde que comenzó la pandemia respecto a la presión hospitalaria y 14 ingresados menos que ayer a destacar que hay 4.181 personas en cuarentena afectados por la kobe y ahora atentos porque el 85 por ciento de los ingresados en uci en la región no están vacunados actualmente hay 14 hospitalizados todos con edades entre 19 y 76 años en planta los ingresados son 124 y sabemos que 82 tampoco tienen la pauta completa sin ir más lejos en el hospital rafael méndez de lorca el miércoles les contábamos que precisamente había 22 pacientes ingresados y que la mitad de ellos tampoco se habían vacunado como siempre insistimos en la necesidad y la importancia de conseguir esa inmunización contra la kobe 19 precisamente la vacunación sin cita previa se ha estrenado este viernes en águilas había 2.000 dosis para administrar a mayores de 12 años lo más llamativo es que ha acudido mucha menos gente de la que se esperaba de la que se tenía prevista no se han inoculado ojo ni la mitad de esas dosis primera oportunidad para vacunarse sin cita previa en águilas la gente que residiendo aquí en águila durante estos días y siendo residentes de la región de murcia pues tengan también tarjeta sanitaria aquí en la región de murcia y quieran venir a vacunarse y algunos aguileños que no habían podido hacerlo antes ahora la han aprovechado pues por trabajo trabajo soy chofer y la cita me la tuve que saltar porque la semana pasada me pilló de viaje y no pude y ya esta semana he venido y me han dicho sin problema que me podía vacunar la segunda y fuera soy de águilas lo que pasa es que ahora mismo estoy trabajando en barcelona y me he venido tenía estos días y aprovechado para ponerme la primera dosis también esta chica llevo un mes intentando coger cita para aquí pero cada vez que voy a coger cita me dan para jumilla entonces hacer el viaje sólo para vacunarme pues y perder el día de trabajo es un poco más lío estaban deseando hacerlo por ellos mismos la verdad es que sí así estoy más seguro hasta más tranquilo si dios quiere ya disfrutar lo que queda de verano también por sus familiares ha estado todo el mundo bebe bebe a ver la oportunidad tienes de vacunarte corre vacúnate cuando llegué me dijeron o te vacunas o no entras entonces tenía que vacunarme sí o sí salud había preparado dos mil dosis pero el llamamiento no ha surtido gran efecto imagino que porque la semana pasada la mayoría de los que tenían que vacunarse vinieron ya será por el día por agosto no lo sé el caso es que no se han administrado ni la mitad de las dosis a pesar de que a media mañana los centros de salud han telefoneado a sus usuarios para que acudieran a vacunarse bueno y seguimos en el guadalentín parece que la presión asistencial la presión hospitalaria se está relajando mejora la situación en el hospital rafael méndez de lorca pero eso sí muy lentamente cuatro personas han recibido el alta desde el miércoles por tanto actualmente hay 22 personas ingresadas con coronavirus 14 de ellos se encuentran en planta todos los pacientes tienen entre 41 y 90 años y la mayoría de ellos sufren patologías previas por otra parte la situación en la unidad de cuidados intensivos no experimenta cambios y se mantiene con cuatro pacientes desde el miércoles de hecho en esa unidad sigue ingresado el infectado más joven tan solo tiene 19 años y abrimos la ventana de sucesos un trabajador sufre una descarga eléctrica en el centro comercial san diego de lorca lo único que se sabe es que se trata de un hombre de 49 años y que ocurrió sobre las 6 menos 10 de la tarde de ayer jueves precisamente los sanitarios tuvieron que atenderlo in situ aunque eso sí no ha trascendido su estado actual desde el 112 nos confirman que ya se ha informado al instituto de seguridad y salud laboral de la región de murcia para que investiguen lo sucedido intervienen en lorca cinco ciclomotores que circulaban produciendo mucho ruido debido a alteraciones técnicas además cuatro motos disponían de tubos de escape que se encontraban defectuosos y eran ineficaces la policía local las inmovilizó inmediatamente y también las trasladaron al depósito municipal precisamente los agentes tuvieron que identificar a los conductores sabemos que dos de ellos eran menores de edad ahora han sido sancionados bien recordamos que se trata de una intervención que tiene como fin controlar las emisiones sonoras y la contaminación acústica para garantizar no sólo la tranquilidad de los ciudadanos sino para proteger el medio ambiente y este jueves por la tarde hubo una nueva concentración para pedir una vez más soluciones al cierre temporal del cercanías águilas murcia fue todo un éxito porque asistieron más de 250 personas entre representantes políticos asociaciones y también vecinos afectados precisamente lo que plantean los afectados es un desdoblamiento de la vía es decir una vía alternativa para que el tren no tenga que dejar de funcionar aseguran que esa era la idea principal cuando anunciaron las obras del corredor mediterráneo y ahora denuncian que han incumplido su promesa este cierre recordamos afecta a un millón 200 mil usuarios que utilizan el tren al año pero también a trabajadores de renfe en concreto afecta a unos 600 y qué pasará con ellos bueno pues nos confirman que se van a tener que desplazar ellos exigen seguir trabajando pero ya se sabe que les cambiarán sus condiciones ojo porque no todos tendrán la misma suerte entre comillas nos han anunciado que habrá quien pierda su puesto de trabajo el cierre del cercanías está trayendo cola bien pues vamos ahora a escuchar a varios representantes de la plataforma en defensa del ferrocarril también a pepa paez de comisiones obreras y a la alcaldesa de aguilas a plantear la compatibilidad como se hace en cualquier obra civil como puedes hacer en las autovías cuando haces primero una vía cuando la tienes terminado pasas el servicio a esa vía nueva y después hacer la segunda ese es el sistema normal que se hace en fundamentalmente una obra de infraestructuras como esta y para continuar diciendo muy alto y muy claro que la vía no se cierra la vía no se puede cerrar la región de murcia no se puede convertir en una en un lugar absolutamente aislado ferroviariamente en principio como mínimo tendrán que sufrir un desplazamiento de su de su puesto de trabajo con lo que eso supone de inconveniente pero además hay empresas auxiliares donde el trabajo va a decaer y ahí sí que corremos el riesgo de que se pierdan esos puestos de trabajo lo que sí le pedimos a DIF es que ese corte sea el mínimo posible para interferir y molestar lo mínimo tanto a usuarios como trabajadores creo que a di debe de sentarse con los ayuntamientos debe de sentarse con la plataforma y buscar alternativas a un cierre tan prolongado estaremos muy pendientes de este cierre temporal viene y comienza la limpieza de ramblas e inbornales de águilas ante posibles episodios de lluvias torrenciales sobre todo en otoño una campaña que además pretende sobre todo evitar arrastres también estancamientos de agua y obstrucciones de cauces otro de los objetivos como no podría ser de otra manera es mantener esas ramblas inbornales limpios durante todo el año desde el ayuntamiento han aprovechado para pedir a la confederación hidrográfica del segura que limpien las ramblas en las que tienen competencia como por ejemplo la del labrador zico la rambla de los garrigas o la del renegado y cambiamos de asunto los protagonistas de este otoño en Lorca ya sabemos quiénes van a ser les adelantamos que van a tener mucha importancia la pintura la escultura y las fotografías y es que en septiembre comienzan una serie de exposiciones en lugares emblemáticos de la ciudad del sol la primera exposición será atmósferas del pintor albert sesma en el centro cultural spin por otro lado el huerto ruano acogerá la exposición de vicente ruiz una obra que ya nos adelantan que predominarán las estéticas expresionistas ya en noviembre el centro espina acogerá la exposición tres culturas una muestra del artista plástico marroquí rachid han bali en la que rendirá homenaje a la cultura musulmana cristiana y judía haciéndolo coincidir además con las fiestas patronales de san clemente también en noviembre pero en el huerto ruano se llevará a cabo una exposición para conmemorar el centenario del nacimiento del pintor lorquino manuel muñoz barberán una muestra de espectaculares lienzos de paisajes bodegones retratos o escenas costumbristas procedentes de diferentes partes de la región bueno pues estamos deseando verlas vamos a escuchar ahora la concejala de cultura maría ángeles mazuecos durante el mes de noviembre podremos disfrutar también de una exposición de fotografía organizada por la asociación movida 80 90 en el centro cultural alcalde josé maría campoy y alguna muestra más que estamos preparando para este fin de semana se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas sin descartar algunas tormentas ocasionales en las sierras del interior temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso vientos de componente este y en la ciudad del sol tendremos mañana máximas de 35 grados y mínimas de 20 y por fin llega el fin de semana pueden disfrutar de la región y por supuesto del clima que tenemos aquí uno de los mejores planes sin dudas hacer rutas en bicicleta por las salinas y arenales de san pedro del pinatar les recomendamos el paseo de la mota que transcurre entre aguas del mar menor y los estanques salineros del opagán también pueden practicar deportes náuticos en cal blanque por ejemplo pueden desenfundar la tabla y la cometa de quichur los más tranquilos también tienen su momento en cal blanque pueden disfrutar de su silencio y tranquilidad por supuesto en el guadalentín también contamos con paisajes increíbles pueden visitar el parque regional de cal negre y cabo copé destaca su belleza natural y el magnetismo de lo salvaje entorno idílico para relajarse y disfrutar del sol bueno pues nosotros nos vamos pero no se vayan porque llegan los deportes con José Ángel Ayala disfruten del fin de semana adiós gracias por ver el video gracias por ver el video